En realidad es algo que ya estaba resuelto anteriormente en lo que en la reunión del Consejo de Gobernadores o del Consejo de Gobierno de COIRCO, que es la máxima autoridad de la misma, en el 2020, cuando la votación a propuesta de la Pampa fue en función de la realización de un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, en la que aprobaron esa propuesta o esa moción de la Pampa, cuatro provincias de la cuenca, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa, con la oposición de Mendoza, se dictaminó que se ejecutara ese impacto ambiental. Al tiempo, vamos a ponerle tres meses, se hizo la comisión, o se llama Mesa de Trabajo, que integra el Ministerio del Interior como autoridad de COIRCO, como presidente de COIRCO, además del Ministerio de Obras Públicas, que a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Ministerio de Ambiente, por parte de la Nación, más un representante de cada provincia, elaborarían o elaboran o tienen la misión de elaborar los términos de referencia para la evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca referida al impacto que produce portesuelos del viento. En consecuencia, lo que ha anunciado la Secretaria de Provincia del Ministerio del Interior es exacto y estar en plena realización. Y bueno, por eso también nos alegra a nosotros, porque Mendoza, a partir de las últimas elecciones, sobre todo a partir de su triunfo en Mendoza, suponía o quería imponer un laudo que no es tal porque todas estas acciones que se ratifican venían siendo desarrolladas. Por suerte, la línea de trabajo sigue su camino y es nada más que la racionalidad. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una presa en este país, con todos los problemas que hay, hacer una presa de 1.023 millones de dólares más, un poquito más que todavía falta considerar, con esta situación de crisis y sin absolutamente una gota de agua que pueda llenar esa presa y ese embalse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?